He hecho un par a mí, y te conocí, y el viento se me fue, tal como llego Y te fallé, ese daño, tantos años yo Pasé por dos sin pensar, y llévame sin gracia amar, y al final quien me salvó El ángel perdido, de nuevo Tú, vengan a ser mis fuerzas, dejándome tu beso Junto el corazón, y otra vez Tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rayas de dolor Tú, abriéndome tu beso 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 Tú, abriéndome tu beso